Y ahora en este momento la cocina está en un Fabrizio italiano, pero es dominicano. Mi primo, ¿cómo estás? Aquí tengo a Marcos Rodríguez de Fabrizio con la compañía de mi hermosa amiga. Sí, porque yo y pizza y yo voy a entrar en cocina rápidamente. Tú eres pisóloga. Rosalía Mejía, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Mira, yo sé que Fabrizio Pizzería tiene ya cinco años en mercado y me da curioso, ¿cómo se te mete en la cabeza a ti poner un negocio de pizza? Ha habido tantas pizzerías en el mercado. Lo chiquito que empezó. Pues voy, esa es la segunda parte. Arranca por ahí. Bueno, todo comenzó con un amigo que siempre teníamos la curiosidad. Yo siempre he venido de la parte de la harina, yo estuve en panificadora, tuvimos un molino de trigo, mi familia y una fábrica de pasta. Entonces, siempre me quedé con eso. Y me junté junto con, me junté con un amigo y surgió Fabrizio. Comenzamos ahí en la Gustavo. ¿Cuál fue la primera pizza que ustedes hicieron que dijeron, wow, ese ya el proyecto ya va a arrancar? Bueno, en realidad el proyecto, o sea, no hicimos una pizza per se. Contratamos a un pizzaiolo de Udine, Fabio, ya medio aplatanado, se ha quedado aquí. Y él comenzó con nosotros, nos desarrolló el menú de la pizza. Él viene de la segunda generación de pizzaiolo, del norte de Italia. Muy bueno, muy bueno. Pero así mismo también... Y así para arrancar. Entonces es un loco, es un loco, yo lo conocía. Sí, pero muy buena gente. Mira, veo muchos ingredientes italianos, dominicanizados todos, para hacer platos interesantes. ¿Qué vas a hacer hoy? Bueno, hoy le traigo una burrata con crúcola y balsámico de fresa, fresa de Contanza. Habla con un ingrediente de Sábales. Exacto. Y la otra es una capresa del mercado, que es la mozarela fresca, tomate fresco, un poco de pimiento asado y berenjena al horno. ¿Cuál vas a hacer primero? Podemos hacer la... ¿Cómo vas a hacer el horno primero? Exacto. Para ver lo que pasa es la otra. Exacto. Arranca, bien. Arranca. Arrancamos con los tomates. Yo soy fan de Fabricio, porque son de esas pisitas que... Ahí hay un fan, ¿ustedes no saben? Porque son de esas pisas que saben como homie, como... Caseras. Que son caseras, exacto. Que no se sienten mucha grasa, son como finitas y son bien crunchy. Y no caen pesadas. También. Pero no sé, porque cuando tú pides que te comes más de una, entonces la cosa... Mira qué chula está la presentación, mi hermana. Ah, ¿cómo va a ser como así? Es una capresa con otros vegetales adicionales, o sea, al mercado, y se lleva un poco al horno para quitarle el frío al queso, al tomate, y cuando sale se le pone una línea de... Del pesto. Del pesto. Una pregunta, ¿esos productos que tú estás hablando, haciendo hoy, o por ese caso, yo los puedo obtener por vía delivery? Sí, sí, todo. ¿A nivel nacional? Este producto, ambos platos que te voy presentando hoy son nuevos. Ah, ok. Nosotros ampliamos un poco el menú, ofrecemos ahora pastas. ¿Aplícame eso? Claro, porque ese local es grande ahora. Sí, tenemos un nuevo local en la Gustavo, me voy a arriscar el número 55. ¿Cuándo estaba antes? No, estaba como 100 metros antes. ¿Pero sigue ese mismo antes o no? No, ese cerró. Ese está entre López de Vega y Tiradentes, justamente antes de llegar a Casa Ibelice, justamente antes. Ok, ya. Tiene como una parecita de ladrillo, ¿eh? Sí. Exacto. Que dice Fabrizio. Exacto, que dice Fabrizio. Vaya afuera. Me gustó esa. Mira, y entonces, en ese local, ¿qué cantidad de personas que me he sentado ahí? Tenemos para 60 personas. ¿Cómo? Oh, pero no está fácil. Contamos con más o menos unos 20 parqueos, que antes no teníamos parqueos. Claro, antes, cuando ustedes empezaron, ¿cuántas mesas ustedes tenían? Teníamos siete mesas. O sea, con la de afuera. Contando la de afuera. Adentro teníamos cuatro mesas. Y con calor. Exacto. Mira, entonces, ¿esto ya lo llevo al horno? Ese lo podemos llevar al horno. Ok. Pues voy haciendo eso. Voy a preparar otro. Déjalo, no, pero dejamos más un poquito, porque dejamos el otro después de la pausa. Ese producto que está ahí, ¿cómo yo puedo pedirlo a los teléfonos que ustedes tienen, redes sociales? Tenemos dos sucursales. Una en Naco, que es la nueva, la que remodelamos, o sea, hicimos nueva. Y la otra está en Los Prados, en la Lorenzo de Espradel, número cuatro. Ok. El fútbol que hay, porque es un fútbol ahí. Sí. Y ahora mismo estamos ampliando también para ofrecer. Ya, bueno, ya ofrecemos de por sí el mismo menú nuevo, con las pastas, las entradas. Tenemos el burrata bar, nuevo, que tiene cuatro opciones. Oye, burrata bar, explíqueme eso, Marco. Son, es una, tenemos la burrata con cuatro opciones. Un tapanada de aceituna, o rúcula con balsámico de fresa, o prosciutto con mango, que normalmente la gente toma prosciutto con melón, le hicimos un cambio a mango. O una burrata con tomate cherry y pesto. Esas son las cuatro opciones de la burrata. ¿Ah, qué reclamos para allá nosotros? Porque nosotros estamos en shade, que está bueno ese. Sí, sí. Y el horario que ustedes tienen, ¿cuál es? El horario es de once y media de la mañana a doce de la noche. ¿Y el de Libre es igual? Igual. ¿Ustedes qué cubren? ¿La capital? Bueno, la de Naco, que es la Gustavo, cubrimos hasta la Ortegui Gasset, hasta la Pedro Enrico Ureña y hasta la Chulchi. Pero es pequeño en la altura de la zona. No, no es pequeño. No. Entonces la de los Prados, entonces la de los Prados va hasta la Chulchi, que es lo que es Julieta, hasta la Luperón. ¿Tiene diferentes números? Sí, hay dos números. El de Naco es 809-633-1515. Oh, me gusta. 633-1515. ¿El otro cuál es? Y el de los Prados es 809-338-0888. ¿338-8888? Se llama ahora mismo y pida en Fabricios. ¿Cómo yo dije el suelo ahorita? La mejor pizza se come a mano a mano. Oye, me gustó. ¿Viste qué chulo estás? ¿Y cuántos tipos de pizzas ustedes tienen? Bueno, actualmente tenemos nueve pizzas que son como el signature, las marcas de nosotros. Y después tenemos tres opciones. ¿Esto es como tradicionales? Ahora en el menú nuevo tenemos, tú puedes pedir la margarita, o salsa roja, o blanca, o una que le pusimos que se llama verde. Que la verde simplemente no tiene salsa, tiene queso, los ingredientes que le desees, y cuando sale de horno le ponemos pesto. Ay, Dios. Mira, vamos a hacer una pausa, para que tú me pelinque lo que tú traes de adelante. Perfecto. Vamos a la pausa y seguimos con ustedes en breve aquí en este super programa, la cobertura económica a cuatro tiempos. ¡Gracias! ¡Vamos a la pausa! Gracias.